TV Azteca y Ben Tanigando nos sorprenden con la aparición de un personaje que realmente jamás pensábamos ver de nuevo dentro del estudio. Quédate con nosotros aquí en Famous Clouds App para que te enteres de quién se trata. Amigos, los últimos días del año 2020 definitivamente no fueron los más adecuados para TV Azteca porque realmente se tuvieron que enfrentar a una serie de obstáculos que nadie quiere. Estuvieron a puntito de ser demandados, además se sometieron al escarnio público. Sin embargo, habían cosas que celebrar como los 15 años del programa Ventaneando con Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisognio y muchísimas personas quienes formaron parte de este equipo de trabajo. De hecho, uno de los rumores más grandes acerca de todo esto fue una fotografía que postearía a Pati Chapoy a través de sus redes sociales donde salía Atala Sarmiento. Y aunque nosotros quisiéramos que Atala regrese nuevamente aventaneando, pues no es así. Realmente, en TV Azteca únicamente quieren a la gente polémica y que causa demasiados desafíos dentro y fuera del programa. El día de hoy, lunes 18 de enero, pues vimos nuevamente al diente que le faltaba al peine. Daniel Bisognio regresó en contra de todo pronóstico. Recordemos que Daniel Bisognio salió por la puerta chiquita a principios del mes de diciembre, en el momento que tuvo un percance bastante grande con el mismísimo Javier Seriani. Cuando se comenzaron a decir unos dimes y diretes en cuanto a sus gustos y orientaciones de relaciones y también en cuanto al trabajo. Se llamaban mentirosos, se llamaban que no salían para nada. Y pues definitivamente nosotros no podíamos creer que algo como eso estuviese funcionando y se estuviese dando en personas pues presuntamente profesionales. De hecho, amigos, la aparición de Daniel Bisognio nuevamente en enero del 2021 en Ventaneando fue algo completamente sorprendente para los espectadores. Incluso pudimos ver diferentes reacciones en Twitter donde personas comentaban lo siguiente. Ana dice, ya notaron que Pate Chapoy ni siquiera voltea a ver a Daniel Bisognio. Se siente la tensión cómo se sintió con Atala Sarmiento. De hecho, por eso fue que les mencioné a Sarmiento al principio de esta noticia porque el día de hoy pues estaban hablando de una noticia de Eduardo Llanes y pues este hombre, Daniel Bisognio, estaba dando como que su nota de lo más inspirado y pues Pate Chapoy se notaba como que Dios este que no la vaya a regar otra vez y no sé, la cosa estaba medio rara ahí, sin embargo, pues más adelante fijándonos en las actitudes pues Pate Chapoy sí le bajó como que dos a la cosa y se hizo más ameno el programa. Otro de los comentarios que vimos dicen Hashtag ventaneando, hashtag Daniel Bisognio, otra vez tener que verlo cuadro con todos sus comentarios con respecto a clases y comentarios respectivos. Y claro, Daniel Bisognio no es la primera vez que se involucra en situaciones tan negativas como lo que pasó con Javier Seriani. De hecho, en ocasiones, en tiempo pasado, pues lamentablemente, Daniel Bisognio ha remetido con cosas, diciéndole gorda a las mujeres, diciéndole fe a las mujeres. De hecho, también hizo comentarios acerca del aspecto de Yalitza a Paricio y diciendo pues que esta mujer no se merecía nada de lo que tiene ahorita porque no tiene ni el físico ni mucho menos el talento. Otra de las copersonas quienes se pronunció fue Don Doctor y dice Pate Chapoy está ignorando por todo a Daniel Bisognio en SEO. Pate Chapoy es la productora, pues estrella, la productora principal tanto de TV Azteca como del mismísimo Ventaneando y pues una de las controversias más grandes que ocurrió cuando se dio la situación de Daniel Bisognio y Javier Seriani fue que lamentablemente Pate Chapoy simplemente se quedó como que no hizo absolutamente nada y permitió que todo esto ocurriera. De hecho, pues la causa principal que dio pie a todo lo que sucedió más adelante con Daniel Bisognio fue nada más y nada menos a raíz de un chisme de Marjorie de Sousa y de su nueva pareja que no quiso darle la exclusiva Ventaneando sino a chismes no like. Esto representaría pues que Daniel Bisognio se quedara fuera de TV Azteca y por supuesto lo castigaran quitándole el sueldo absoluto sin recibir ni un peso durante las navidades. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca del regreso de Daniel Bisognio? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Me encantaría leerlos aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Feimos Close Up.